Entonces los tres que realmente están más obligados a aclarar un poquito esa general van a ir un poco frenados y luego ya serán las circunstancias de carrera pero no con la pretensión de ser ellos los que rompen, que sean otros en ese aspecto a lo mejor luego no hay otros corredores de entidades como capaces de romper la carrera en lo que podría ser una abstención al Tourmalet De cualquier manera yo te digo que también Aston se habrá centrado mucho en que hay que salvar Tourmalet a toda costa y seguramente que ese día tratará de... como si la carrera acabase arriba si sabe que arriba está con los mejores, la etapa la habrá salvado y una gran parte del Tour He cometido un error, que he dicho que estaban en Solsona, no, no, ya están subiendo el puerto de Serra Seca es que he mirado bien mal la referencia en el libro de ruta, están a 104, es decir que están subiendo ya al puerto aún ya si van con algo de retraso, porque el puerto lo tienen que coronar a medias, son y cuarto ya y les queda un buen tramo para subir, así que yo creo que quizá un poquito menos de lo que había dicho pero algo de retraso también llevan Recuerden, la composición de esta fuga con dos corredores españoles, Egoi Martínez y Iván Gutiérrez, el corredor del que es de Parn, un italiano Rinaldo Nochantini, varios franceses Riblón, Kerr, Pinot, Feijí, un alemán, Johannes Froglinger y un bielorruso, Alexander Kuchinsky Ahí está Iván, que tanto en el Tour de 2007 como en el de 2008 ha cogido las fugas con una facilidad Sí, tiene instinto, eh Distinto y el don de la oportunidad, ¿no? Siempre hablamos del don de la suerte, ¿no? Que tiene el campeón Y en ese aspecto, bueno, pues como comentábamos de otros corredores que el Tour se le atraviesa, como este año se le está atravesando a Mencho desde el primer día En cambio hay otros que parece que es su carrera, ¿no? Como a Mechurruca, ¿no? Ella también ayer protagonista de la etapa de Barcelona O sea, son corredores que se encuentran con unas circunstancias que para otros es matadora y ellos, pues, encuentran que van fáciles y con mucho protagonismo Y hoy también es un corredor que se adapta bien al Tour No me acuerdo del año que el primer Tour que corrió con Discovery que se pegó aquí en un tortaje Sí, llegando Estrasburgo, no lo creo exactamente Y aguantó todo el Tour, ¿eh? Y como explicábamos, ya ha sido segundo en la etapa del año pasado de Prato-Nebozo y tercero en la de Fijac Y ya ha ganado en la Vuelta en Burgos Ha sido líder de la Vuelta Ciclista España Tres días líder el año pasado en la Vuelta donde acabó noveno en la clasificación general Ganó el Tour del Porvenir en 2003 Sexto Tour de Francia ya para el corredor navarro del conjunto Euskaltel Ahí está todo el pelotón Está bajada buscando el puerto de Serra Seca 11 minutos, 5 segundos la diferencia Ayer, por cierto, que nos llega ya una primera pregunta a través del Facebook que pueden encontrar en la página web de rtv.es Entrando en el anexo del Tour José María nos pregunta cómo veis a Pereiro para hoy Dice que hasta ahora estaba un poco despistado Bueno, él ayer explicó claramente que cree que está demasiado cerca en la general aún Está a tres minutos Y que eso le da poco margen Yo creo que él también confía más en las otras dos etapas de los Pirineos Que en esta probablemente No creo que él se empeñe a hacer un buen puesto en la general Cuando has ganado el Tour o va a ser décimo Pues tampoco es muy importante Yo pienso que él va a correr más desde ese punto de vista En una estrategia de dejar o perder algo de tiempo hoy quizá Y poder buscar realmente una fuga En las dos próximas etapas Por cierto que aquí en la fuga hay gente muy bien clasificada Nochentini está a tres minutos trece segundos Y Pinoa a tres diecisiete Son claramente los que están mejor clasificados Luego ya vendría Iván, Iván Gutiérrez que está a cuatro cero siete Pero bueno, yo creo que tienen que pasar muchas cosas Aunque esta fuga tiene margen Yo creo que la actitud que estamos viendo de Astana Es para que la primera etapa de montaña sea para los de la general Sí, yo creo que a ellos les interesa Insisto, yo me viene a veces la cabeza el comentario Cuando en plena disputa de la Contralop por equipos Astana ya dominaba y parecía que iba a ponerse de líder Porque parecía que iba a ser así Con las diferencias que estaba marcando Y al final se quedó otro Y decías, bueno, a lo mejor es que no le interesa ponerse de amarillo Yo creo, o sea, que ponerse incluso para el propio Tour Pero para la Astana líder a Lance Armstrong Hubiese sido un bombazo O sea, victoria y liderazgo, ¿no? Hubiese sido totalmente un bombazo Porque al fin y al cabo Ahí se sabe que la carrera iba a seguir igual Con líder que sin líder Ahí le vemos trabajando Ayer igual Y en ese aspecto, bueno, pues trabajas con la sensación De que realmente que estás defendiendo ese maillot amarillo No ahora que lo dices Bueno, potencialmente somos los dominadores El maillot amarillo Pero no lo son realmente, ¿no? Pero vamos, mediáticamente Que hubiese sido amarillo Lance Armstrong Hubiese sido todo un bombazo O sea, más noticia que el hecho de que hubiese ganado la Contralog Hasta nada Por eso a mí me extrañaba Al final no pudieron, ¿no? Pero hubiese sido una situación formidable Y ellos lo que buscan sobre todo es ese maillot amarillo Lo que pasa es que ya comentamos que a lo mejor para Armstrong No es el día más idóneo, ¿no? Para lograrlo Aunque sea una etapa que puede tener sus claras opciones de lograrlo Vamos a Iván Hoy hemos visto aquí entrenando a Alberto Lozada y a Joaquín Rodríguez Dos corredores del conjunto que es de parque Están ya preparando la Vuelta a España Y esto no podrían salir en la carrera como que nada Por el dorsal de uno En el último kilómetro No, hombre, a lo mejor en el último kilómetro no Si eres un buen compañero por lo menos Ahorrate el puerto final, ¿no? En el último puerto final Ahí en la zona del túnel al lado Ahí dice, mira, tú te quedas ahí frenado y salgo yo Yo te digo que un corredor sale con los dorsales Con el chip y no se entera ni Dios Hombre, si gana, para ganar la etapa Para ganar la etapa no Pero coge el chip, coge los dorsales Y coges un grupito Coges un grupito y el que corre en el hotel Pero tiene que ser un Joaquín o un Alberto Lozada Joaquín Rodríguez No, pero... Porque si soy yo o tú... No, yo he dicho un corredor A ti ya no te... A tú no eres corredor Yo seguro que no Yo ya tampoco No, pues eso, nos contaban que estaban ya trabajando La verdad es que Joaquín tiene cruzado Que no le traigan nunca al Tour Y Alberto se estaba también con ganas de... El año pasado había estado en el equipo con opciones Este año no... Yo creo que no ha llegado a tener opciones reales de Star Y bueno, se había optado, ¿no? Por corredores más jóvenes como Urano Como Rui Costa Que son corredores que andaban muy bien en Suiza Bueno, vamos a ver luego cómo se salen las cosas, ¿no? Esto es realmente... Realmente largo Pero como les decía Pues estaban ya preparando la Vuelta Para correr a la Vuelta a Madrid Después correrán en Burgos En Nordicia Y luego volverán aquí a hacer un stage también Para acabar de afinarse de cara a la Vuelta ciclista a España 2009 Que, como saben, arrancará en Asen Este trocito, que no parece que sea muy duro Pero Mira la sensación de que va agarrando ya Ante el ritmo de los corredores Este es Christophe Riblon, un corredor que no Es un gran pistar Este chico Es un corredor que lleva toda la vida prácticamente En AG2R Pero no es un corredor Que hubiera destacado demasiado Fue subcampeón del mundo De puntos Y como amateur, hizo grandes cosas En la pista Era una etapa de la Rue du Sud Pasando Ares, Valais y Portet Aspet Una etapa dura Pero en aquel momento incluso él pensaba que no iba a entrar en el Tour Porque dice que durante el año realmente no se lo había ganado Pero luego hizo una gran corona en el Campeonato de Francia Un gran Campeonato de Francia en ruta Y al final se ha metido en el Tour Christophe Riblon Que corre su segundo Tour de Francia Está en el AG2R desde 2005 Por cierto, que ya estamos ahora viendo Esta etapa ya de montaña Decir que Este año La Vira La Vizcaico Vira Una carrera importante Del calendario amateur Que estaba a punto de desaparecer Pues la han recuperado un grupo muy grande De ex profesionales Sobre todo Vizcaínos Bueno y algunos a la vez también Pero bueno David Echevarría Roberto Laiseca Miquel Zarrabeitia Creo que Velocchi también ha echado una mano Bueno seguro que me dejó alguno Pero un buen grupo de ex corredores Que han trabajado duro Para que la carrera siguiera La carrera haya acabado Y ganó Fabricio Ferrari Corredor de 24 años Del Caja Rural La verdad es que también La tradición siempre dice Que quien gana la Vira Pasa profesional Pues bueno Vamos a ver si Si tiene suerte Segundo fue Alexandre Riabkin Del Lokomotiv Y tercero Sergio Carrasco El corredor Del Andalucía Caja Sur Así que Bueno una buena iniciativa Por parte de esos corredores Que han gastado mucho tiempo Y mucho esfuerzo Para que una carrera Que a todos les ayudó Siga adelante Si porque además Hay una cosa en el ciclismo Y hay veces que es así La gente que organiza carreras O que está involucrado En el ciclismo Va teniendo ya sus años Y tú lo sabes Por ejemplo La Vuelta a Cataluña O la Vuelta al País Vasco Siempre dicen Nosotros queremos gente Que nos releve Que nos tome un poquito Sustitución Porque dicen Nosotros ya nos estamos Haciendo mayores Ya vamos organizando Esto 30 años Y es verdad que Que tienes Mucho conocimiento Pero yo sé De muchos de ellos Que están deseando Que entre gente joven Con iniciativa Con ganas de trabajar Y eso bueno pues No ha sido así O sea te digo En este caso El campo profesional Pero yo lo puedo trasladar Al menos a lo que yo conozco Tanto en Madrid Como en la zona de Segovia Hay la gente Que organiza el ciclismo La gente de toda la vida Desde hace ya 30 años Y siempre están Hay un deseo De que haya gente joven Con ganas de involucrarse También a cooperar Para que bueno Pues las carreras No se desaparezcan Que luchar Para que las carreras Tengan sus patrocinadores Los equipos patrocinadores Y los chavales Que sigan teniendo Un entorno Lo más favorable Para que siga disputando Y bueno A mi me parece Una iniciativa Estupenda La que han tenido ellos Es compañeros y rivales Para que mantiene La de Cayo Vira Pues viva Y que bueno Le deseamos lógicamente Que si todos los que la han ganado En los últimos años Han pasado profesionales Pues que en este caso Siga siendo un referente Para los chavales Para el campo mater Como meta Diciendo Bueno yo aquí Si gano seguro Que ya tengo Una puerta abierta Para dar ese salto Al profesionalismo Que bonito El desfiladero Se ve un estrechito Claro Eso lo has pasado tan rápido Que ni te diste cuenta Con el coche Que está difícil Eso se ve desde el aire Tienes que pedir Un helicóptero también Ustedes si que tienen Buenas vistas Si si Da un poquito Vértigo Espectacular No 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 Me parece Preciosa la imagen Este puerto Que están subiendo El Coil de Serra Seca También se conoce Como el Coil de Uliana Se torna a 1160 metros De carretera estrechita Pero buen asfalto Como pueden ver Recuerden Los componentes De la fuga Ahora les vemos de nuevo Roy Martínez Rinaldo Nochentini Christophe Griblong Alexandre Kuczynski Ivan Gutiérrez Christophe Kern Jeroen Pinó Bryce Fegy Y Johannes Frochlinger Jeroen Pinó Que es un corredor Que también decía Que había culminado Un sueño Con su fichaje Por el Quick Step Junto con Xabanel Él venía de Buix Habían sido compañeros También Con Xabanel Pinó que es un muy buen corredor Pero siempre falta Ese puntito Para rematar De hecho Ahora hace cuatro temporadas Que no consigue Ninguna victoria Porque el año pasado Ganó la Copa de Francia Pero no Ganó ninguna carrera Y su última victoria Fue Bueno en 2004 La clásica de Almería La clásica de Almería Es verdad que ha hecho Muy buenos puestos Y muy buenas carreras Pero Pero nada Este año por ejemplo Ha sido segundo De la flecha Brabanzona Y segundo De una etapa En la volta Estuvo muy bien En Mallorca Fue tercero En Puyensa Y en Buñola Y tercero también En una etapa Del País Vasco Pero bueno Muchos puestos Pero al final No acaba de llegar Un buen resultado Para Para el corredor francés Debería Siete tours de Francia Jérôme Pinot Para el excampeón De Francia Nicolas Bogondi Es uno de los que Los equipos Los otros equipos Continentales franceses Están pensando En incorporar corredores Porque Lo que decíamos Desaparece Agritubel Y saben que Ahí hay una plaza Donde te puedes meter Para estar En el próximo Tour de Francia Más preguntas Que nos llevan A través del Facebook ¿Sabéis algo de Rominger? Creo que ahora mismo No tiene mucha relación Con el ciclismo Sí, yo creo que Se ha desconectado un poco Porque cuando lo dejó Estuvo trabajando En IMG Organizaba la Vuelta a Suiza Fue manager de corredores Comentarista de Eurosport También Sí, algunos Para Televisión Suiza Yo creo que fue Para los alemanes Rominger Para los alemanes El señor que estaba con él Era Yo creo que era De los alemanes Ah, es verdad Sí, sí, era de los alemanes Que nos hacía Bueno, nos contaba Anedotas Y Rominger iba relajado Simplemente Y el otro Iba estresadísimo Con la relajación De Rominger Bueno, a mí también Me ha pasado al principio Luego ya me acostumbré Estaba siempre relajado Bueno, de hecho Es que, bueno Nosotros vamos en el mismo coche Pero yo cada uno Iba en un coche al final ¿Ah, sí? Acaba uno Iba uno por un coche Y el otro por el otro Porque Joder, pues todo el tour Solo en un coche Tiene que yo No he tenido Sí, pero bueno Al final a lo mejor Es la mejor solución Que lograron Para la convivencia ¿Te imaginas de ayer Por ejemplo Que llegas tan tarde Al hotel Un día solo Es un poco aburrido A lo mejor no es tan malo ¿Eh? Por no aguantarte A lo mejor A que ayer Todo pasamos bien En el viaje Sí, sí Estupendamente Yo comía a las siete y medio De la tarde Y cené a las nueve y media O sea, fue un día Muy agradable Me tuviste todo el día currando Que se me pasó La hora de comer Y todo Bueno, eso sí Además con el tiempo tan especial Que hacía en Barcelona Estuve ahí en la piscinita Relajado Después de desayunar No, pero a veces paras en muchos sitios Y paramos en un restaurante Ah, sí, sí Están así pequeñitos en Martinet Y oye, qué agradable Dos chavales que montaban en bici Sí, sí Sí, fue un placer Un descubrimiento Y una Ya lo tenemos marcado Y ambas están marcadas Volveremos Volveremos Bueno, ya ven que el cielo Está mucho más abierto Que por la mañana en Barcelona Aquí sigue Las condiciones meteorológicas Muy favorables Estamos viendo ahora A Christoph Kern Un corredor que el año pasado En Crédit Agricole Hizo una gran vuelta a España Estuvo muy activo Estuvo en la fuga de Beret La verdad es que Bueno, ahí se ganó Probablemente Contrar equipo Este es Bryce Feijí El hermano pequeño Mucho más alto Que de Román Feijí Y ahí volvemos a ver La imagen del Del pelotón Once y medio Nos indican a nosotros En el ordenador La diferencia para la fuga Realmente esta etapa Tiene más desgaste Por el kilometraje Que por el terreno Porque Bueno, sí que es verdad Que pasa en esta zona De un puerto de primera Pero Está muy lejos del otro Luego habrá un tramo Más cómodo La zona Hasta pasar la aduana Bueno, es un tramo Más o menos cómodo Para los corredores Luego ya sí que A partir que vas entrando En Andorra No es una subida continuada Pero de repente Te encuentras algunos repechos Ahí a la altura De los primeros túneles Luego Cuando cogen el desvío Hacia la Masana Y hay un kilómetro Que agarra muchísimo Todo va a ir siempre Todo va a ir siempre Picando hacia arriba De la SEU El viento Según te entre Puede matar un poquito La carrera Matar si entra de cara Porque no permite lucimiento Y en cambio Si es a favor O está ausencia de viento Nuestro amigo Ángelo Ángelo Que está ahí el hombre Vamos Me refiero a que Que ayuda Si el viento Un poquito es favorable Porque es difícil Que en una zona de valle Como esa Yo por lo menos Siempre que he pasado Siempre pega el viento O de cara O a favor Pero bueno Es importante Que sea al menos Al favor Porque ayuda siempre A que la gente Mantenga energías Y chispa En la carrera En la etapa Que se conoce En el 97 Que es la única vez Que ha llegado el Tour Luego ha llegado la Vuelta La Vuelta a Cataluña También aquí Pero en aquella etapa Del 97 Ganó Ulrich Se puso de líder Iba de líder Cedric Basé Que había ganado Gracias a una larga fuga ¿Te acuerdas? Se había puesto de líder Pues hay Cinco corredores Que ya corrieron Esa etapa del 97 Y estamos en 2009 ¿Qué son? Venga a ver Empieza En el 97 Corredores Iñigo Cuesta Iñigo Cuesta Otro muy veterano Hermogó Hermogó Ya Iba a decir que no me cae muy bien Ya no ha hecho falta Bueno Otro De Armstrong Incapié Incapié Más pistas Saxo Bank Uno de Saxo Bank Jim Boy No Jim Boy Todavía no había Bueno Estará profesional Pero no Iñigo Cuesta Ay perdón Iñigo Cuesta Stuart O'Grevis Ah O'Grevis Bueno claro Y queda uno De Cookstep De Cookstep De Cookstep ¿Quién hay el veterano? A ver Venga va Mira la vista A ver Quickstep Quick 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 Y están corriendo Pedro Pedro Aquí Ya 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 Tosato Muy bien Está bien Está bien Un kilómetro para el puerto Oye a mí me hacen preguntas también la gente Mira ya voy a aprovechar a contestar Me dijeron ¿Hay algún corredor todavía inactivo que corriese Que hubiese coincidido conmigo de corredor solo hay uno que yo sepa? Iñigo Iñigo Cuesta Sí Porque yo creo que Mogoya fue después De hecho vamos Iñigo era su primer año de profesional Fue el 94 Soy mi último Y las Astrons Es verdad Que me chiva aquí Joan Carlas Claro Las Astrons Yo corrí el mundial de Oslo Ah pues entonces te cae alguno más Tienes que Yo creo que tienes Tienes que volver Estoy para volver Yo te veo eh Dos años Mira si Si gana las Astrons vuelvo el año que viene Sí hombre Tú estás loco tío Haciendo estas Con dos Y españolidad Pero Hoy vas a contar el chiste este Que la gente reclama Que te he contado Porque dice Ah Carlos ha cantado un chiste Y te lo he contado Sí por cierto De verdad Es terrible Los chistes Como le gustan a la gente Tus chistes Pues pues sí Y dice Que no tiene ni gracia Pero cuenta alguno que tiene gracia Y he contado uno con gracia Y Yo ese no lo voy a contar Tú verás No se dice en una sola palabrota No no vale Que eso es lo que queda mal En la tele ¿No? Bueno Igual este tampoco quedaría muy bien Mira más preguntas Sí ¿Qué criterio se sigue para la clasificación de los jóvenes? Pues ¿Cuántos años ya son? ¿25? ¿25? ¿De 25 inclusive? O sea los nacidos O los que cumplen este año 25 años O ya los ha O los que han cumplido Bueno si los que cumplen 25 este año ¿Y por qué antes le sigue siendo los jóvenes este año Si el año pasado no fue? Pues porque no ha llegado a esa edad Simplemente Parte final ya de la extensión a este puerto Cerra seca Esta rampita es dura Si cuando se sube más recto Se endurece la cosa Bastante público ahí también Fíjense de cómo cierran la carretera Y se van abriendo a medida Que van llegando Los corredores 97 kilómetros ahora para el final Vamos a ver Van a coronar Estaba previsto que coronaran Sí, no, no Pues van en nada Con 7-8 minutos de retraso Al final no va a haber tanto retraso Como podíamos pensar En Iván ahí que no le apetecía Que le empujaran Y Intentaba evitarlo Martínez, Rinaldo Nocentini, Cristofre Blanc Oshinsky, Gutiérrez, Kern, Pinot, Fegui y Frochlinger Que tengo un chiste Pero de catalanes No sé si a lo mejor te enfadas No Y Amad que está aquí a mi lado Y Joan Carlas por otro lado Y un montón de catalanes Que no se lo tienen mal Entre todos te metemos una palita Como ya ha pasado la etapa de Barcelona Mejor ahora ya sí que lo puedo contar Que no sea muy tópico Pero porque Que si no gastamos Que venga Es aburridísimo Va, venga Que si no te vas a quedar Ya sabes Que Es que A ver Es que O sea Es el chiste Pero vamos Le quiero contar bien Para no destrozarle Porque Porque si no Vamos Bueno vamos a esperar A que pase en el puerto Y luego te lo voy a contar 11 y medio Como pueden ver La diferencia Entre cabeza de carrera Esa rampa que agarra Como decíamos Bonito Siempre es el paso Con los corredores Ahí apretándose Entre la gente Esa mezcla Que permite este deporte Del aficionado Prácticamente con el corredor Que es difícil De alcanzar En cualquier otro deporte Y al fondo La pancarta Ahí van Afilando el cuchillo No porque están peleando Por la montaña También Kuczynski Y Riblón Bueno bueno Vaya sprint Que se están pegando Yo creo que Riblón Yo creo que Riblón Se ha metido por el interior Al final Iba a pasar el primero Yo creo que sí Que ha pasado el primero Iván Que es más perro viejo Dice yo voy a mi ritmo Que luego ya habrá No, de Goy también Quería algún puntito De Goy ganó el año pasado Hace dos años La clasificación de la montaña De la vuelta Y sigue Sigue disputando En todos los pasos de montaña Ha disputado O sea Riblón la ha ganado siempre Pero él ahí Detrás O segundo O tercero Con menos esfuerzo Ha sacado también Un buen provecho Estos carentones Son tremendos En este sprint Se ha hecho duro Para pasar el puerto Bueno va Venga No que si Sabes que responde Un catalán Si le ofreces una mascarilla No Porque quiere una mascarilla Es mi perfil Si La verdad que si Que esta en su nivel Mira esos señores Que han subido Y ese niño Que han subido A esa roca Si siguen Tenian una misión Del puerto total Este debe ser Del lugar Pero que antes Han pasado los escapados Ah bueno Estas pasando el pelotón Tu te quedas en los chistes Y no te fijas en rojo En la carrera Pero el año que viene Te vamos a fijar Para un programa de humor No para el ciclismo Ostras que roca Pues allí alguno Parece como una piedra Muy volcánica Ahora van a bajar Hacia la localidad De Cambrils Que no tiene nada que ver Con la de la costa De Tarragona Está en el Chusunés Les quedan a los de cabeza Unos 3-4 kilómetros Para llegar En esta zona También hay Salinas Como en Cardona Que también son muy conocidas Las minas de sal Otro Llinás También pasarán Que ayer pasaron Por Llinás En el Vallés Aquí hay uno también En el sur Están en esta zona Que se conoce La zona de los Pirineos En Catalanes 230 kilómetros De longitud Desde el Valle de Arán Hasta el Mediterráneo Prácticamente llega La pica de Estad Es el punto más alto Con 3.145 metros El Puchmal Con 2.910 Compone también Cerca de aquí La Serralada Del Cadí El Munsec Es más una zona Prepirenaica Unas montañas Muy calcáreas Y hay parques naturales Como el de La Garroja El de Aguastortas O el de Cadí Muxaro Una zona Que merece la pena También Recorrer Ahí les quedaba Algún repechito A unos de cabeza Y ahora sí Parece ya que van A iniciar la bajada Sí, pero es una bajada Cortita Porque luego Tienen ahí La otra gota De tercera categoría O sea que Sí, es que Cuando suben por el otro lado Es el Port del Comta Que es una llegada Que se ha hecho también En la semana catalana Un monumento de sol La imagen es Preciosa Y ese monumento Sí De hecho está hecho Con el emblema del tour Juega con las letras No en la misma colocación Pero juega con las letras De la palabra tour Para formar Esa Esa bicicleta La organización Estaba Muy satisfecha También lo dijo Cristian Christophe Poudhon El Cristian Poudhon El corredor El director Del conjunto Por favor El director Del tour De Francia Que realmente Habían quedado maravillados Con la respuesta Del público Fue una pena Lo de la ola amarilla Que quizás sin la lluvia Hubiera sido un poco Más espectacular Pero Yo también pensé Siempre pensé Que era difícil Coordinar Que la gente Fuera levantando Los cartones En el momento Que pasaba la carrera Porque Bueno Eso es fácil De explicar Pero luego Realmente no es tan fácil De hacer Pero que Pedro Tú le das Alguna opción A esta fuga Hombre 11 minutos Ahora que ve Antes de ayer Llegó Boeckler Ayer No sé Con cuánto Podrían empezar Andorra 7 minutos 7 A ver 5 5 Es que ahí Como se vaya A la carrera rápida Suben muy rápido Y toda esa zona De Farsos Llano No sé qué Que estos Van a ir guardando Fuerzas Van a guardar Fuerzas Ahí les Pueden pegar Un buen Un buen Mordisco Y al final Entre ellos Se atacarán A partir Como muy pronto En la zona De Serrat O más tarde Ya los últimos 8 kilómetros El Serrat es la zona Más dura De la subida Pero realmente Nunca suele ser Muy determinante Ya pero te digo Lo que es entre los escapados Entonces ahí De que empieza el puerto Hasta el Serrat Va a haber ahí En torno a 18 kilómetros Que les pueden Coger mucho tiempo Vamos a contar cosas De estas que hablamos En el coche Que siempre le gusta a la gente Hoy me ha Las picantes no Me ha encantado Tu teoría sobre Dónde hay que atacar Hay que bajar un diente Antes de entrar en el túnel Sí Atacar en el túnel Y así sales del túnel Vas junto en el túnel Y sales del túnel Escapado ¿Y este? ¿Se habrán caído los demás? ¿Habrá habido una caída? Está bien Plásticamente está muy bien Sí Ya sabes que cuando Bueno Tú como montas en bicicleta Y a veces lo comentamos En la carrera Cuando vas con traloto Todo eso que suena A veces cuando vas Un piñón que hace clon Cuando tú vas en un túnel Rebota El sonido Se oye mucho Entonces si te vas a atacar Y cambias en el túnel Oyes tú un clon Y te pones con las orejas Ties a las antenas Dices a ver quién Quién va a arrancar Lo haces antes Es más desapercibido Vas a mojar un poquito atrancado Y ahí en pleno túnel Arrancas Que bueno Aunque está iluminado Pero no hay la luminosidad Y puedes pillar un poquito más A contrapía Y luego quedan 5 kilómetros No son muy duros Pero claro Es lo de siempre Aquí la velocidad Es lo que marca La dureza también De un puerto Porque luego muchas veces Vemos puertos con rampas Muy muy duras Donde es muy difícil Al corredor atacar Es la teoría Que siempre hemos explicado Con el Anglibus El Anglibus es un puerto Muy espectacular Pero no es un puerto Para hacer Grandes cambios de ritmo Porque realmente Las rampas son tan duras Y ahora me estaba fijando Que hoy Que es un corredor así Más fuerte y corpulente Que también está finísimo Como se demarcan las caderas Ahí lo pueden ver Fíjate Fíjate Qué delicado Que está Roy Martínez Que estuvo haciendo también Un stage Que es un stage Un stage Es una pequeña concentración En Soldeo A dos mil metros Estuvo quince días En Soldeo Aquí También en todos Últimamente Joaquín nos ha dicho Lo mismo Como Alberto No ha dicho que tiene un apartamento No sé si es que tiene un apartamento Fíjate o un hotel O a casa de Joaquín Pues a lo mejor Aquí hacía Y que hizo 1.800 kilómetros Entrenando Son más de 100 al día Aquí la verdad Es que en Renan Se hace un poquillo duro Decía que tenía Previsto hacer eso en casa Pero al final Prefería hacerlo aquí Haciéndolo en altitud Y volviendo en altitud Es un corredor también veterano Que Se conocen Y O sea Se conocen muy bien físicamente Y saben Lo que pueden hacer Hombre Yo creo que El De Goi Las ganas Con las que se quedó El año pasado Esa victoria de etapa Que En Prato Nervojo En Italia Fue muy grande Pero también te da confianza De que Bueno Pues el programa Que llevo de entrenamiento Y de preparación Al Tour El año pasado Le dio un buen resultado Porque realmente Estuvo francamente bien Y este año Bueno Pues lo repites Tú te haces tu concentración Haces las cosas Y puedes siempre Mejorando Cuidando siempre algún detalle Que se te puede Quedar ahí pendiente Y este año Lo ha vuelto a hacer Posiblemente Con una cierta Mayor meticulosidad Con más experiencia Y de momento Bueno Pues ya lo estamos viendo Francamente bien Y metido ahí En la lucha Por la clasificación De la montaña Pero también Con ese puntito De sabiduría Que Dice yo Tampoco quemarme mucho Si disputar Coger puntos Pero esos cambios De ritmo tan explosivos Que hemos visto A Riblón Que es el que ha pasado Primero en todas las cotas No Yo detrás Y sabe que Si luego al final Tiene fuerzas Si la opción De la victoria De etapa Está ahí Le va a dar Muchos puntos Pero sobre todo Para él La gran recompensa Como para cualquiera Sería esa victoria Entonces tiene Hay que guardar Hay que hacer así Siempre de hormiga Gastar Pero A su vez Tener Bien Pertrechas Los bolsillos Comiendo Bebiendo El fondo físico No las reservas Porque hoy es un día Que se va a hacer largo Uff Vaya asusto Está ahí relajado Pinot Y el coche Se ha acercado demasiado Riblón Negoy Martínez Kuczynski Kern Y Bryce Los cinco primeros En el paso por el puerto Están en la bajada Camino del Porto del Comte Sí que es un puerto que se subía Pero hace muchos años Tú no llegas a subir De corredor Pedro Arcadís No, Arcadís Es que no me escuchan El Porto del Comte Por el otro lado Es que no lo sé Es que uno al final Sube tantos puertos Como que yo me acuerdo O sea Finales de etapas Sí O puertos como Cantó O estos que Pero el Porto del Comte Los años En aquella época Tuya en Semana Catanala Siempre se acababa en Andorra Yo recuerdo Unas etapas Con puertos de montaña Por aquí Por la zona de Berga Como rasos de Peguera Pero luego por otras zonas Y al final Claro Son puertos que son de paso Y salvo que sea ya al final Que se te queda un poquito Mal grabado Los que hay En el camino Al no ser muy así Udos Al final No lo retienes Y además A que tú Aunque te empeñes En hablarme en catalán En el coche A toda velocidad Para que aprenda algo Claro Yo no sé si es Comte Y a lo mejor Yo lo entiendo De otra manera Bueno ahí está llegando El pelotón también A la zona Donde hay mucho público En este kilómetro final Aquí en la ascensión A Serra Seca De momento Siguen siendo Los corredores de Astana Los que están controlando El ritmo de la carrera Vamos a ver Con cuánto pasan Por la cima Recuerden que Desde hace rato Ya las diferencias Están manejando Los 11 minutos y medio Aproximadamente Y han escuchado antes A Pedro Que dice que Él calcula que Realmente Se tenía que empezar El puerto Con 7 minutos Para tener Opciones De pelear El año pasado En Prato Neboso Y me acuerdo Que al final No me hicieron tanto De acuerdo Es que también Pensábamos que Les iban a coger Y O sea que estaban ahí Y luego Y luego Llegó Incluso Tuvieron tiempo La verdad Que fue Recuerdo que Hoy explicaba Que fue un momento Duro para él Porque se sintió engañado Aquí no te puedes fiar De nadie Y el otro Decía que iba muerto Que no Que nada Que él no podía ganar Y luego Le lanzó un ataque Que ahí Realmente es un poco triste Si toda esta historia Es verdad ¿No? Pero claro Lo que dice el palmarés Y lo que te dice Es que ha ganado Ahí se queda Estaba buscando equipo Porque Credit Agricole Desaparecía Y Tiene una rabia Que el día Egoismo Por eso ¿No? Porque dice ¿Cómo pudo haber sido Tan tonto De creerme Que este tío Iba Iba mal Un ciclista de Tárraga En calidad de Jaume Vila Mayor Un gran corredor catalán También Pues aquí ha habido Algún enganchón Con los corredores Con la gente Que se puede correr La gente estaba ahí Muy encima No, yo creo que había Alguien en el suelo A ver También el plano ahí Para enseñar El paso por el puerto A ver si recuperan La imagen De la parte trasera Me parece que hubiera Una bicicleta No Bueno, parece que no Se hubiera arrancado La moto Es que Es que todo el mundo Está pasando Ahí está Napolitano También Y Boecler O en cabeza O en cola No hay punto intermedio Para el francés Es que utiliza manera de moverse encima de la bici Que parece que exagera todo ¿No? Napolitano Otro hombre rápido Que sufre en los puertos Juan Jorof Pasando ya con bidones También que ha cogido Justo antes de coronar El puerto Ahora ahí Intenta coger Alguno más Con el coche del equipo Con Igor González De Galdeano No, no es que se ha subido De nuevo La diferencia De los escapados ¿Eh? ¿No? ¿Cuánto era que no estaba mirando? Casi 12 era Un poco 137 Estaban dando Más o menos Ahí están subiendo ya Hacia el porto Alcomta Sí, pero empezaron El porto Con 10 y medio ¿No? O algo así No creo No sé O 10, 20 O sea Y bueno Ha aumentado un poquito La diferencia Estos hombres Iván Gutiérrez El corredor de Ques de Parn Que está ahí en la fuga Quinto Tour de Francia Para él Campeón del mundo Encontrar el ojo En Madrid A la clásica Almería En 2005 Ha ganado etapas En Murcia En Castilla León En Burgos En el Montfarón En el Tour del Mediterráneo Ha ganado el Eneco Tour En Valencia Gran Palmares Ya para el corredor cántabro Del conjunto Que es de Parn Este es Kuczynski Que no tiene grandes victorias Es el tercer Tour Que corre Sí que es un corredor Que da mucha presencia Al equipo en las fugas 2005 ganó En los Bucles de Mayenne 2004 en los Abruzzos Corrió en Amorivita En el Flaminia En Liquigás El otro corredor De AG2R El italiano Que ha ganado una etapa En California Corredor que ha ganado En el Mediterráneo En el Gran Premio Indurain En los Apeninos En la Copa Platzi Ha pasado por muchos equipos Pasó por Mapei Era un crack de Amater Llegó a un Mundial Como gran favorito Luego no lo pudo conseguir Ya estaba en Mapei En Fasa En Aquasapone Y lleva ya dos temporadas En AG2R Le ficharon para darle solidez Al equipo a principio de temporada Es un corredor Que siempre ha funcionado bien A principios de años Rápido Llegando en grupos Incluso en sprints Que pican para arriba Y la verdad es que Le ha funcionado bien Yo creo que un fichaje Les está rindiendo bien Al conjunto AG2R Es un equipo al que le cuesta ganar No tiene demasiadas victorias Nos ha arreglado un poco La temporada Y al final En la Rue du Sud Pero realmente Iban muy justitos de victorias En esta temporada Ahí sí que se ve Al menos en la parte alta Como el viento Es siempre En la marcha de la carrera Yo creo que sí Yo por ahí he pasado No, yo creo que sí Yo creo que más Yo creo que ha habido finales Al rival Pero no Yo En etapas A mí toda esa zona Esa especie de falsos Ya no son repechos Que luego van a subir Que lo puntúan de tercera Me suena muy familiar Es más Lo recuerdo Ya sabes Como han pasado tantos Con una carretera Vamos Que hubo una época Yo creo que no se pasaba por ahí Una vez yo pregunté A alguien De ciclismo De práctico Esos puertos Sobre todo Era en la semana catalana Y era porque el estado De la carretera Era lamentable Muy, muy, muy Muy malo Pero sí, sí Sí que me suena Ahí está Pauliño Con Alberto Contador Y ahí un poquito más atrás Lance Armstrong La verdad es que toda Cataluña Está luciendo muy bonita En estos días Aquí en el En el Tour de Francia Hay unas imágenes De la ciudad Con sus puntos Más visitados Más históricos Y ahora toda esta zona Del Sulzunés Por donde está pasando La carrera Como les decía Van a bajar Hacia la zona de Cambrils Toda esta zona De Cambrils De Llinás Esta zona Del Pirineo Catalán Y el camino De la estación Esquí El Port del Comta 1570 metros De altitud Tiene pistas Hasta 2400 metros 36 pistas De esquí De 20 kilómetros Te estás aquí mirando El mapa No Es que No Pero estábamos Es que mira Lo ves Está el Col de Joe Y todos estos puertos Sí que me suenan Por eso este La zona Sí que me resulta familiar Pero al final Claro Son tantas carreras Tantos años Y si no En una bicicleta Y si no A través del Facebook Nos pregunta Que Que lleva debajo Del sillín Yo creo que es Froglinger El 184 Sí He visto que lleva Una especie de Sí Parece como Una bolsita De esas herramientas Pero yo creo que Es un tema De esos de pulsómetros Que hace La Casa Polar A través de su De su página web Si os metéis En la web De Polar Igual encontráis A los que os interesa Ver estas cosas Alguna Alguna Referencia A todas estas cosas Sí A lo mejor Además Tenemos ocasión Si es eso Como otra vez Ya se ha hecho Tanto en la Vuelta a España Como aquí En el Tour de Francia Es simplemente Para luego Potenciar la señal Del pulsómetro Del ciclista Que lo pueda recoger Bueno Pues una de las motos De una cámara De las motos Y a lo mejor Luego mostrarlo Eso Vamos a ver Si es eso Realmente Que puede ser Pero que a lo mejor Luego no lo vemos O si lo vemos Eso ya No lo tenemos muy claro Pero A través de la web De Polar Si que están haciendo Alguna cosa De estas Venga Pedro Tú también No Hoy va un ratito Sí Y mucho rato No Ahí está Gregorio Rars Con Dimitri Murayev Que son los que más Están trabajando En esta parte inicial Intermedia Ya de la etapa Camino de aquí De Ordino Arcalis Y Riblom Vamos que va Entendido Y voy a coger Puntos ahora Y hoy siempre Se deja Hay la vuelta A superar Kuziski El hombre de Likigás Como ya lo hizo No la anterior Sino Primero La segunda Cota De